Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este es un noticiero de Derecho Humanista, Informa TV. Hoy martes 27 de marzo le presentaré lo más relevante en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, tanto organizaciones no gubernamentales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes instan en dejar de discriminar la migración. En materia internacional, la Organización de Naciones Unidas considera grave provocación el lanzamiento de cohete norcoreano. En otra información internacional, UNICEF ayudará a mujeres y niños sirios desplazados. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Agradezco que nos acompañe en este día. En este momento nos vamos a un primer bloque de Noticias Nacionales. Este viernes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo el primer foro voto incluyente políticas públicas para la preservación sexual, convocado por organizaciones ciudadanas en el Congreso del Estado, con la finalidad de presentar ante legisladores propuestas de inclusión de la comunidad de diversidad sexual. Ricardo Hernández Forcada, director del programa VIH y SIDA y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante su participación en este foro informó que durante el año 2010 las autoridades del país registraron 648 homicidios considerados crímenes de odio por homofobia, pero la realidad dijo es que podrían ser muchos más. Por su parte, Hernández Forcada indicó que se deben erradicar las prácticas que fomentan los actos de discriminación y sobre todo sancionar a quienes realizan estos actos, porque de igual forma que otros delitos, estos gozan de total impunidad. El general Eduardo Emilio Zárate Landeros, comandante de la Quinta Sola Militar de Chihuahua, informó que las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército se desplomaron en los últimos dos años, al pasar de 106 en el año 2010 a solo dos en lo que va de este año 2012. El mando militar aseguró que pese a la intensificación de las operaciones del Ejército en el Estado, que ha servido para contender la ola de violencia en los últimos meses, se ha logrado reducir de forma drástica el número de denuncias contra el personal castrense gracias a la capacitación que se le ha dado a la tropa para respetar a la población en las labores de seguridad que estos realizan. Zárate Landeros dio a conocer que se ha logrado una baja sensible en el número de quejas que reciben los organismos de derechos humanos debido a que los elementos son constantemente capacitados en la materia, lo cual ha aumentado la aceptación del Ejército entre la población en las tareas que les han sido asignadas. Además de la recomendación que se presentará sobre la presentación de presuntos culpables ante los medios de comunicación, Luis González Plasencia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que se busca salvaguardar los derechos de las personas presentadas, así como permitir el cumplimiento de informar por parte de la autoridad. En la entrevista, González Plasencia destacó que en el contexto de alta inseguridad que se está viviendo, los efectos que se han estado teniendo también han sido perversos, porque se han estado enfrentando a una situación en la que se incrementan las detenciones. El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que el organismo ha recibido un número importante de quejas de personas que han sido presentadas ante la opinión pública como autores de delitos, que posteriormente resulta que no tienen nada que ver con los delitos que se les imputaba, por lo que se han dado a la tarea de hacer una investigación, la cual culmina con una recomendación a presentarse en los próximos días. Ana López Quintana, presidenta de la Asociación Tamaulipas Diversidad Vida Trans, indicó que en este sector del Estado los médicos del sector salud regañan a las pacientes con VIH y SIDA que se han embarazado y además les proponen que recurran al aborto. López Quintana dijo que aunque en Tamaulipas el aborto está criminalizado tras la reforma a la Constitución Local para proteger la vida desde la concepción fecundación, la interrupción del embarazo es la principal recomendación de los médicos del sector público hacia las mujeres que tienen VIH y que están embarazadas. En torno a esto advirtió que la injerencia del clero en las políticas públicas de salud estatal se ha traducido en actos de discriminación, negligencia y estigmas contra las mujeres y señaló que de cantinar con las ineficaces políticas de salud, las muertes relacionadas con aborto mal practicados seguirán sucediendo. El Colegio de Bachilleres de Zacatecas, sede en Sainalto y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia conjuntaron sus esfuerzos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado dentro de una iniciativa que se denomina un granito de solidaridad. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Arnulfo Correa Chacón, encabezó este acto oficial en el que se presentó el cúmulo de apoyos alimenticios reunidos, los cuales fueron entregados directamente por alumnos a la población vulnerable de Sanaito, quienes han sufrido los estragos que azota a este municipio. Durante su participación, Correa Chacón destacó que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Asimismo, mencionó que como positivo el hecho de que los estudiantes estén involucrados en actividades como estas que inducirán, sin duda, una nueva cultura de la legalidad, de la transparencia y de respeto a la dignidad de las personas. Omar Wilhelm López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y dirigentes de organizaciones civiles que apoyan a migrantes, se reunieron este viernes en las oficinas de la Comisión Defensora de Derechos de Aguascalientes, donde expresaron su preocupación por el fenómeno migratorio, ya que al ser un estado de paso, existe una población flotante de migrantes que se quedan por unos cuantos días en esta entidad. Y también durante su travesía, muchos de ellos son objeto de atracos, ya no solo por parte de algunas autoridades, sino también de parte de grupos delincuenciales que aprovechan la vulnerabilidad en su condición de migrantes y los extorsionan e incluso llegan a matarlos. Por su parte, los dirigentes de las asociaciones propusieron reforzar esquemas de información y orientación de los migrantes centroamericanos, como la promoción de sus derechos y al brindarles asistencia e información que puedan usar en caso de ser víctimas de abuso de poder o de bandas organizadas criminales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en sus archivos 306 casos de migrantes reportados como extraviados, ausentes o desaparecidos en su ruta por México. Del 85% de estos corresponden a ciudadanos de origen hondureño. Estos expedientes fueron abiertos en el tema de la audiencia que se realizó en Washington sobre la situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México en el marco del 144 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado de organismo nacional informó que durante 2011 acompañó en el recorrido que se realizaron en territorio mexicano diversas caravanas de familiares de migrantes desaparecidos, principalmente madres centroamericanas originarias de Honduras, Nicaragua y El Salvador. También el funcionario recordó que en el periodo comprendido de abril a septiembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 214 eventos de secuestro en diferentes entidades federativas con un saldo de 11.333 víctimas. A través de un comunicado, organizaciones civiles de Chiapas denunciaron que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes del Estado mantiene en su resguardo desde el pasado 22 de febrero a una menor de edad que presuntamente era víctima de prostitución y exigieron a las autoridades competentes garantizar el regreso de la menor con su madre Carmen Sánchez Por lo que autoridades estatales advirtieron a la madre de la víctima a comprobar el parentesco con documentos oficiales y aunque Carmen Sánchez García ya cuenta con estos documentos que acreditan el parentesco entre ellas, las autoridades argumentaron que su liberación aún no es posible debido a que continúan investigando si la madre está involucrada en los hechos delictivos de una presunta prostitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que persiste el problema de trata de personas en diversas zonas turísticas del país, en las que estas redes criminales mantienen sus operaciones. Señaló que entre las principales ciudades en las que la Comisión Nacional Defensora de Derechos y organizaciones civiles han detectado víctimas de este flagelo, se encuentran en Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y el Distrito Federal, ya que registran alta incidencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros. En un comunicado, el Organismo Nacional dijo que este ilícito genera ganancias superiores a los 32 millones de dólares en todo el mundo, por lo que hizo un llamado para reforzar las acciones a fin de erradicar la trata de personas en el territorio. Cabe destacar que el jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Leila turnó al Senado para su análisis y su próxima aprobación. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que en un momento regresamos. Noticias Internacionales Le comento que el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideraron este viernes en Seúl una grave provocación de los planes de Corea del Norte de lanzar un cohete de lo largo al alcance de en abril próximo. Lee y Ban acordaron trabajar estrechamente para corresponder si Corea del Norte sigue adelante con el lanzamiento de un misil que, según Pyongyang, pondrá en órbita un satélite de observación. Pero, ante estos hechos, la comunidad internacional teme que en realidad sea solamente una prueba. Cabe destacar que en torno a estos factores, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han denunciado que el lanzamiento violaría una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual prohíbe a Pyongyang realizar cualquier lanzamiento de cohete usando tecnología de misiles balísticos. Amnistía Internacional ha denunciado el brusco aumento en los dos últimos años del acoso y de las detenciones contra disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros de Cuba. En un informe titulado Represión Sistemática, Acoso y Detenciones Breves por Motivos Políticos en Cuba, la organización ha denunciado que las autoridades cubanas han renovado sus maniobras para castigar a las personas que consideran opuestas al régimen. Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional sobre Cuba, informó en un comunicado de prensa que las tácticas han cambiado, pero la represión en Cuba es tan intensa como siempre. Debido a estos hechos, agregó que lo único que quiere es que los activistas puedan llevar a cabo su labor legítima sin temor a ninguna represalia. En otra información, le comento que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia dio a conocer este viernes un plan para atender las urgentes necesidades de salud, educación y de otro tipo de decenas de miles de mujeres y niños sirios desplazados. El vocero de la ONU, Eduardo del Buey, dijo en conferencia de prensa que de acuerdo con un informe de la directora regional de UNICEF para Medio Oriente y el Norte de África, María Calibis, los niños no se han librado de la violencia generalizada en Siria en el último año. En torno a esto, indicó que al menos 500 niños han muerto en Siria y miles más han resultado heridos, han sido detenidos o han sido objeto de abuso. Además, dijo, las escuelas han cerrado o bien se ha vuelto peligroso el tener acceso a ellas. Según Naciones Unidas, UNICEF ha movilizado recursos para ayudar a los desplazados y está solicitando 7.4 millones de dólares en fondos para centrarse más en la protección a los niños en agua y saneamiento en educación para el creciente número de refugiados. Hanna Huesmes García, directora regional de UNU Mujeres para México, criticó que en el país se siguen elaborando programas sociales a partir de estereotipos de género. Así lo mencionó la funcionaria al participar en la Mesa Redonda Equidad de Género y Desarrollo organizada por la Delegación General de Quebec en México y la Alianza Francesa. La representante de Naciones Unidas observó que en el país mexicano persisten visiones estereotipadas en las políticas públicas sobre los roles que debe cubrir cada sexo. Huesmes puso como ejemplo el programa federal Oportunidades enfocado a abatir la pobreza que condiciona a las mujeres como las que deben llevar a los niños a los centros de salud y las que deben acudir a recibir los apoyos. Por ello, urgió a que haya acciones en materia de igualdad de oportunidades que impulsen la autonomía económica y física de las mujeres y les asegure su participación en la toma de decisiones. En otras noticias le comento que en un comunicado que emitió este viernes por Human Rights Watch señaló su preocupación y malestar porque Rusia utilizó ante el Consejo de Seguridad de la ONU parte de su último informe, en el que la organización denuncia violaciones de derechos humanos por parte de opositores sirios. Según la organización no gubernamental, diplomáticos rusos usaron ese informe en una sesión informal del máximo órgano de decisión de la ONU en un intento de igualar la violencia de ambas partes del conflicto en Siria y además el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, citó en el mismo sentido partes de la investigación de Human Rights Watch. Los responsables, ante estos hechos los responsables de Human Rights Watch se quejaron de que Rusia abrace sus informes cuando estos van en contra de la oposición al régimen de Bashar al-Assad y no les preste atención cuando denuncian las violaciones contra los derechos humanos que durante un año han realizado las fuerzas gubernamentales sirias. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó firmemente este lunes el golpe de estado militar en Mali, perpetrado el 22 de marzo que suspendió el proceso político en el país africano a tan solo unas semanas de la presidencial programada para el 29 de abril y exigió que los soldados amotinados contra el gobierno democráticamente electo vuelvan a sus cuarteles. En una declaración conjunta, los 15 miembros del Consejo agregaron que están profundamente preocupados por la inseguridad y la rápida degradación de la situación humanitaria en la región del Saje. Asimismo, indicaron que esperan el pronto reestablecimiento del orden constitucional y la celebración de elecciones como se había previsto en una iniciativa. La Red Nacional de Mujeres de Colombia denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento de los casos de violencia contra la mujer y la falta de efectividad de las políticas del gobierno para erradicar la vulneración de sus derechos. En torno a esto, Linda Cabrera, abogada de Sistema Mujeres, expuso que en el país colombiano aún persiste una alta cantidad de casos de violencia contra las mujeres y pese a que existen normas para la protección, no se han estado implementando. Según afirmó la peticionaria, el aumento de las amenazas contra las mujeres y contra las defensoras de derechos humanos se pone en evidencia con la experiencia de su propia organización, que desde su fundación desde el año 1998 no había sufrido ninguna amenaza hasta el año 2010, momento de presunta desmovilización paramilitar en este país. Cabrera añadió que la respuesta del Estado es bastante deficiente debido a que no existen políticas efectivas ni la aplicación de la reglamentación de la violencia en contra de la mujer. En otra información le comento que el ministro de Exteriores israelí, Abigor Lieberman, ordenó este lunes el cese de relaciones con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto lo dijo después de que se aprobase la creación de una comisión para investigar el impacto de las colonias judías en territorio palestino ocupado. El ministro Lieberman decidió que no va a seguir colaborando con la Comisión de Derechos Humanos esencialmente porque es un organismo que no tiene ninguna credibilidad y por eso no tenemos nada que ver con ellos, explicó Paul Richardson en un portavoz de exteriores. Según el portavoz, el Consejo ha pedido toda la credibilidad en el campo de los derechos humanos y no merece la pena cooperar con una organización poblada de gente como los sirios y los iraníes que van allí a pontificar sobre el respeto a los derechos humanos en otros países. En otras noticias le comento que Amnistía Internacional insistió este viernes en que cualquier misión enviada a Siria debe incluir monitores especializados en la investigación de abusos y violaciones contra los derechos humanos. En un comunicado Amnistía Internacional se dirigió así al exsecretario general de Naciones Unidas y el actual enviado especial de la Liga Árabe y de la ONU a Siria, Kofi Annan, para que asegure su dicha información. Amnistía Internacional señaló que cualquier misión para supervisar e impulsar el fin de la violencia tiene que investigar los abusos cometidos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra la humanidad. Por ello, la misión ha de incorporar monitores especializados que documenten y faciliten esta información a investigadores independientes que de momento no han podido entrar a este país. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tengan un bonito día.